Hola, hola, ¿cómo amanecieron todos en esta bonita mañana de viernes? Nosotros amanecimos de maravilla, muy positivos el día de hoy. Porque el día de ayer nos quedamos a trabajar hasta un poco tarde, haciendo unos avances a una canción que tenemos unos días ya, este, dándole trabajo. El día de ayer tenemos la primer muestra para ver cómo suena y la respuesta de todos ustedes en nuestras redes sociales ha sido maravillosa. Muchas gracias por el apoyo, así que hoy vamos a concluir con este tema. Así que en esta rica mañana de viernes, pues toca parar por un rico desayuno. Un taco, algo, todavía no es este... Es viernes, todavía es entre semana, hay que cuidarnos, todavía no es domingo para disfrutar de las delicias de los tacos. Hoy toca desayuno saludable. Pero yo no dije que lo saludable esté peleado con lo delicioso. Por eso los voy a llevar a un lugar muy rico, donde voy a pasar por un buen desayuno. Así yo voy a disfrutar de un rico desayuno sin nada de culpa. Y todos los colaboradores de Pro Santana y mis amigos van a disfrutar de algo súper rico. Pues ya llegué al lugar indicado donde nos van a proveer nuestros sagrados alimentos. Si se les antoja algo, por favor, no duden en darse la vuelta para acá. También les voy a recomendar mi cafecito mientras estoy esperando mi pedido para irnos a desayunar a Pro Santana. Pues yo súper feliz porque ya tengo mi comida lista. Todavía no me la como, vamos a comer allá con los muchachos de Pro Santana. Y aquí está el buen Norberto. Norberto, invita a toda la gente, por favor, para que te visiten. Pues aquí invitándolos a Norberto y Baguette, a un lugar súper sano y rico en la Colonia Versalles, en la calle Viena 211. Los esperamos, está riquísimo. Súper recomendado, ¿eh? Yo se los recomiendo, ahorita la gente que ya está viendo el video se les va a estar antojando todo lo que vamos a comer. Por favor, vengan a visitar aquí a mi buen amigo en Norberto y Baguette. Muchas gracias a mi Javi por venir y los esperamos. Ya llegamos al estudio, piensen nomás lo que estoy a punto de comer. Y mi buen Julio que ya está pegándole, está dándole duro. Una burlita. Lo único que estamos esperando es el buen Charly, Charly. Acá está tu plato. Recomendado. ¿Qué tal sabe esto, no? No me importa, ¿sabes de dónde eres? Te alcancé a morder un poquito a la pierna, porque la lechona está gruesa. Pero, ¡qué delicia! Es bueno de sentir. Lo saludable no está peleado con lo delicioso. Súper recomendado. Muchas gracias Norberto Baguette por esta deliciosa comida. ¡Aprovecho!